Ocho disidentes de las FARC fueron capturados por indígenas paeses en el Cauca y fueron llevados a juicio por evadir un retén de la Guardia Indígena e invadir sus territorios. En la Asamblea del Resguardo de Tacueyo fueron castigados y enviados a prisión. El líder de los subversivos recibió 20 años y los otros siete capturados, 13. Custodiados por miembros de la Guardia Indígena llegaron a la audiencia los ocho confesos integrantes de las disidencias de las FARC, capturados por evadir un retén de esta comunidad e invadir sus territorios. Luego fueron ubicados frente al auditorio compuesto por indígenas de diferentes resguardos del norte del Cauca. Al lugar también fue llevado el armamento y los uniformes camuflados que portaban, así como la motocicleta que envistieron a bordo de una camioneta cuando intentaron evadir el control. Cuando la comunidad llega al sitio donde se encuentra el vehículo, nuevamente el grupo armado dispara contra la comunidad, resultando herida la Quibueteinas, Marlene, Campo y Lamo. Tras describir los elementos incautados, los delitos y los castigos que se impondrían, se dio la palabra a los señalados. Me ofrecí voluntariamente para esclarecer estos hechos. Lamentablemente los compañeros que hicieron eso, tenemos tres heridos y lamentablemente un muerto de parte de nosotros. Las autoridades indígenas respondieron. Reconocen pertenecer a una banda criminal. Y no es que se hayan entregado voluntariamente, se intercambiaron por los que cometieron el hecho puntual. Por tentativa de homicidio y agresiones al territorio indígena, se sometió a votación el castigo, fuete y cárcel. Posteriormente con una sierra eléctrica, cortaron en varios trozos los fusiles y destruyeron el resto del material decomisado.